Pues Martín, aquí está el cuarto de Capri. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Amplio! Viene siendo muy eso blanco, literalmente. Padre blanca, se echó blanco, se echó blanco. La verdad que sí. Y bueno, lo hemos diseñado exactamente para que tú puedas hacer lo que tú quieras con él. Gracias. Pero sí, a mí me gustaría, como es niña, ¿verdad? Que tuviera tonos rosados, el wallpaper, a lo mejor creo que es algo que está muy de moda. Lo es, sí, sí. Que me encantaría incorporar y algo que tuviera que ver con el nombre de la niña. Lo fundamental comparto de Bebe es en los muebles. Hace falta una cuna, hace falta un mecedor, un sillón, como tú le llamas también, un cambiador para cambiar los bañales, que sé que Gerardo te va a ayudar muchísimo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¡Ay, estoy emocionada! Así que muchas entregas, pintura, papel, tapiz, muebles, mucha decoración. Y sé que necesitas ayuda, entonces por eso Gerardo hoy no va a trabajar, pero sí te va a ayudar. ¿Verdad? Sí, va a trabajar conmigo. Sí, mi amor, tú pintas muy bien. Hoy no me lo habías dicho. Bueno, te va a ayudar Martín y yo me voy a ir a tomar una siestecita. Sí, te lo mereces. ¿O me muero? Sí, mi amor. Ya, claro. Bye, bye. Nos vemos más adelante para hacer las compras. You got it. Así que Gerardo, ¿has pintado antes? Sí, sí, ya coloreamos mucho. Ok, ok. Bueno, viene siendo como un libro de colorear, pero en las laberes. Ok. Así que vamos a buscar los suministros, los materiales y comenzar. Vamos a hacer el café. Ok. Vamos a comenzar entonces con la pintura. Vamos. Ya pintamos tres de las paredes en un color rosa que me fascina, al igual que el techo en gris con la ayuda de Gerardo. Ordenamos todos sus muebles para la habitación con Stephanie desde la comodidad de su casa en línea y si se fijan, esta pared no la pintamos porque estamos instalando un papel tapiz con la ayuda de Yeti de Wow Paper World. Primero que nada, Yeti, me fascina el estampado. Sí, es un estampado muy hermoso para una habitación de una niña. Es un papel muy fácil de limpiar y queda uniforme ya que no puedes ver las uniones en el papel, lo cual hace un énfasis en la pared muy hermoso. Además de decorar el cuarto de bebé, es sumamente importante tener un closet organizado. Y esta creación que ven aquí detrás de mí fue, pues, idea de Kathy de Closet Detail. Hola, Kathy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esto es un closet súper funcional para bebés. En este caso, nosotros hacemos la división en tres partes porque es para la etapa del bebé que tiene de cero a tres años y podemos usarla para las ropitas más pequeñitas a que va creciendo. Entonces, luego que ya el bebé va creciendo, lo dividimos en dos y usamos esos vestiditos más largos que tanto le va a gustar a esta princesa. Controlar la luz es muy importante en un cuarto de bebé. Es por eso que he usado dos tipos de cortinas. Tenemos unas presionas aquí en el centro y los paneles tienen un forro por la parte de atrás para oscurecer el cuarto aún más cuando Capri quiera dormir. Para personalizar este cuarto de bebé, tenemos el nombre de Capri aquí encima de la cuna. y ya hemos terminado. Solamente falta buscar a Stephanie y a Gerardo. Pueden entrar. ¡Oh, Dios mío, babe! Un poquitico más hacia acá. No me dejaste ver absolutamente nada. Me encanta. Por supuesto, una sorpresa. ¡Wow, esto es lindo! ¡Estás como en shock! ¡Oh, qué linda! ¡Thank you, Martín! ¡Gracias a ti y a todo el equipo de Telemundo! ¡A toda la gente que hizo posible! De verdad, es que lo había visualizado, pero es coming to reality. O sea, ya es una realidad. Ya cuando ves el cuarto decorado en sí, es una realidad que Capri está por llegar.